En esta ronda de charlas que estamos haciendo, de clases sobre trastornos del neurodesarrollo, ahora vamos a hablar sobre un conjunto de trastornos, que son como una familia de trastornos, que se han denominado trastornos del aprendizaje. En la clasificación diagnóstica, en español, también se conocen como dificultades del aprendizaje. Y aquí hay una discusión conceptual, teórica, social, académica, bien particular. ¿Por qué en algunos casos se habla de trastornos del aprendizaje? Y en otros casos se habla de dificultades de aprendizaje o del aprendizaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre llamarle trastorno o dificultad del aprendizaje? Un trastorno tendría unas implicaciones más fisiológicas, daños a nivel, no daños, sino problemas de comunicación, de pronto en algunos de los circuitos de los que hemos hablado. Y un trastorno, ese sería como el tema del trastorno. ¿Y la dificultad sería simplemente un tema más adaptativo, como de seguir con los patrones establecidos de cierto nivel de desarrollo? Y eso es lo que uno esperaría, ¿no? Esa es como la visión que nos venden, ¿no? Y es que los trastornos son biomédicos, son cerebrales, son incurables, son más graves en el desarrollo vital, ¿no? Y que las dificultades son como más escolares, son más flexibles, son menos graves, son más psicológicas o psicosociales, y por lo tanto son tratables, curables y sobrepasables, ¿no? Como la visión que uno suele tener. Pero, no, Freddy, eso no es así, estamos hablando exactamente de lo mismo. Son dos palabras que se pueden usar en la literatura, en los diagnósticos, en los reportes, de forma intercambiable, y esto dependiendo de qué fin, qué acepción tú le quieras dar, ¿sí? O sea, hacia dónde quieras llevar la discusión, ¿sí? Si tú te, si tú, esto de dificultades de aprendizaje, ¿sí? O problemas del aprendizaje, si miramos la historia de cómo surgió, o sea, esto no surgió como un trastorno, esto no surgió dentro del ámbito médico, esto surgió dentro del ámbito escolar y familiar, y por lo tanto era, learning disability nunca fue trastorno del aprendizaje, era, o sea, y si tú buscas en inglés, learning disorder, como trastorno del aprendizaje no encuentras casi nada. La palabra técnica, y que académica, y que utilizan las sociedades de familias, la palabra que se utiliza en las publicaciones científicas, y la palabra que se utiliza entre los educadores es learning disability, dificultades o discapacidades o problemas del aprendizaje, ¿sí? Y es porque así surgió, eran, dentro de los ámbitos escolares, habían niños o niñas que tenían dificultades para aprender a leer, o aprender a escribir, o hacer cálculos, ¿sí? Bueno, más adelante se comenzó a proponer que esas dificultades están relacionadas con trayectorias del desarrollo cerebral diferentes, o sea, son cerebros diversos, son cerebros diferentes. Pero más adelante también, ya sobre, creo que por allá sobre la década de los ochentas, yo creo que fue en el DCM-3, setentas, entonces, cuando surgió el manual diagnóstico de las enfermedades mentales 3, DCM-3, se incluyó este tipo de dificultades, y ya se dejó de llamar dificultades, y se le comenzó a poner el nombre de trastornos, ¿por qué? Porque eran psiquiatras, eran médicos los que la estaban catalogando, los que la estaban describiendo, ¿sí? Entonces, ahí, a nivel de médicos y a nivel de salud, se asumió la visión de trastorno, pero a nivel educativo, de familias y académico, hay un fuerte movimiento a que no se le llame trastorno, sino que se le llame dificultad, ¿sí? Incluso en el DCM-5, se hizo casi lo imposible para que se modificara el nombre de trastorno a dificultad, y no fue posible. Y no fue posible porque los intereses a nivel de tratamientos farmacológicos, de diagnóstico, de venta de tecnología, son enormes, ¿no? Porque si tú crees que es algo médico, biológico, cerebral, pues es más justificado utilizar fármacos o tecnología o neurofismas o cualquiera de esos tipos de cosas para tratarlo, ¿no? Y además, pues, el poder que se le da a los médicos, neurólogos, pediatras y psiquiatras para diagnosticarlo. Entonces, mira que estamos hablando exactamente de lo mismo con dos nombres diferentes, dependiendo sobre tú qué acepción o qué énfasis le quieres dar, ¿listo? En Colombia, tú puedes hablar de forma indistinta entre trastornos o dificultades de aprendizaje, pero si vas a hacer diagnósticos, o sea, si lo vas a reportar en los RIPs, en los reportes de enfermedades, o sea, si lo vas a reportar a la Secretaría de Salud, tienes que reportarlo como un trastorno, no como una dificultad, ¿listo? Pero si lo vas a reportar en el boletín, en el observador del alumno, en la historia clínica con la familia, pues puedes usar la palabra dificultad y es más sugerible usar dificultad, ¿listo? Muy bien. Bien, vemos que es, en general, es una de las dificultades del aprendizaje, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, fuera del TDAH, ¿sí? O sea, junto con el TDAH. Ay, ¿no las estoy mostrando? No, sí. Aquí otra vez lo mismo. No se reían de mi chiste, de las diapositivas. Bueno, entonces, dificultades de aprendizaje, ¿sí? Son un conjunto de problemas para aprender principalmente a leer, a escribir y a hacer cálculos, ¿sí? Y cuyo nombre puede ser trastorno o dificultad, dependiendo de la acepción que se le dé. En los manuales diagnósticos, en términos clínicos, se utiliza la palabra trastorno. Y en ámbitos más académicos, y en ámbitos más de publicaciones, científicos y educativos, utiliza más la palabra dificultad. Vemos que es la mayor cantidad, es el principal, junto con el trastorno de atención hiperactividad, son las principales causas de discapacidad o dificultades dentro de los sistemas educativos, ¿sí? Entonces, son los trastornos o problemas del desarrollo más frecuentes, ¿sí? Es la principal causa de exerción escolar en general, en el mundo, porque generan un impacto en el rendimiento académico. También son una de las principales causas de malestar, de peleas, de familiares por el bajo rendimiento y por no cumplir los logros académicos, ¿sí? Estoy incrementando, pues, entonces vemos que casi 2.5 millones de norteamericanos reciben el diagnóstico, ¿sí? Que es el 5% de las personas que están en ambientes educativos. En Inglaterra, pues, vemos que puede llegar a ser 1.5 millones, bueno, en el Reino Unido y en Inglaterra, 1.2 millones. Pero se cree que más del 2% de los niños ingleses en el Reino Unido pueden estar presentando problemas para el aprendizaje. Ese es algo bastante masivo, es algo bastante distribuido entre las personas, ¿sí? Lo vemos también en tasas altísimas, por ejemplo, en la India hay tasas muy altas, ¿sí? Al igual que los demás trastornos del desarrollo, pues, es más prevalente en hombres que en mujeres. Las tasas de prevalencia, pues, van a variar desde el 1% al 5% más o menos, dependiendo el lenguaje, el idioma, dependiendo el lugar del mundo, la etnia, ¿sí? También vemos que las habilidades de los profesores influyen en la cantidad de diagnóstico. Los malos profesores tienen más estudiantes con diagnóstico de dislexia, por ejemplo, que los buenos profesores. Ustedes vean que no es un problema puramente del estudiante. Y esto, en los casos más graves, pues, siempre va con comorbilidades. Lo más típico es encontrar comorbilidades con déficit de atención. Entonces, vemos muchos niños con déficit de atención y dislexia. Vemos muchos niños también con problemas de ansiedad. Vemos muchos niños con problemas emocionales. Sí, es lo más común. Bueno, en el DCM-5 lo mismo lo encontramos dentro de los trastornos de neurodesarrollo, de nuevo. Sí, que son los que ya hemos venido tratando. Y esto cambió. Anteriormente se diagnosticaba por aparte cada uno. Actualmente ya no se diagnostica por aparte la dislexia, la bibliografía, la discalculia, sino todos están dentro de la misma familia, ¿no? Entonces, uno debe diagnosticar es trastorno específico del aprendizaje con una afectación de la lectura, o trastorno específico del aprendizaje con una afectación de la escritura, trastorno específico del aprendizaje con afectaciones en las matemáticas, o trastorno, o donde esté la afectación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de las dificultades académicas o de los trastornos específicos para el aprendizaje? Son esas tres. Primero, que haya una historia de dificultades en el aprendizaje, en la adquisición y el desarrollo de la lectura, la escritura, o las matemáticas, básicamente, ¿sí? Y esto, pues, tiene que ser medido por, o tiene que haber evidencia de esa historia, ¿no? O sea, tiene que haber un bajo rendimiento a través de los años. Si solamente le está yendo mal en los últimos seis meses, pues, tal vez no es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? Tiene que haber leído mal desde el principio, ¿sí? Y es, ¿y qué es lo que, en qué le va mal? Por ejemplo, ¿cuáles son los errores típicos que se suelen evaluar? Imprecisión o lentitud para leer, ¿sí? O sea, porque le cuesta mucho y tiene muchos errores en la lectura. No comprende la lectura. Puede haber pobres procesos de letreo. Esto en Norteamérica es mucho más complicado, o sea, en inglés es más complicado que en español, porque los lenguajes tienen, o las lenguas mejor tienen una transparencia entre el sonido y la lectura o la escritura. Entonces, por ejemplo, en español las palabras, las letras se leen como suenan, las sílabas se leen como suenan, en inglés no. No, en inglés, que es algo, por lo menos se nos complica muchas veces aprender inglés, ¿no? Porque las palabras no se leen como suenan, ¿sí? O sea, no se leen, o sea, tú ves que casi, o sea, tú vas a decir la A y es EI, y si tiene una M antes ya no es MEI, esto puede cambiar muchísimo, ¿no? Entonces, el poder leer una palabra en inglés es mucho más complejo que leerla en español o en italiano, ¿sí? Puede haber una pobre, por eso el deletreo en inglés es tan complicado, uno dice, pero parecen tontos haciendo esos cursos de deletreo, ¿y por qué acá en Colombia no los hacemos? O en Latinoamérica, pues porque acá es más fácil deletrear palabras que en Norteamérica. Una pobre expresión escrita, dificultades en operaciones al hacer cálculos matemáticos o dificultades para hacer, razonar matemáticamente, ¿sí? Ese es el criterio A, ¿no? O sea, que hay unas dificultades reportadas en la historia académica de los muchachos que les dificulta su desempeño. El segundo es que estas personas están por debajo del desarrollo o del desempeño de las personas de su edad, ¿no? Entonces, debe haber, tú aplicas pruebas estandarizadas de desempeño en lectura, en escritura o en cálculo y puntúan por debajo de las personas de su edad, ¿sí? El criterio C es que tienen, pues, inicia, hay un inicio desde los años escolares y el criterio D es que todos los problemas de adaptación escolar, de lectura, escritura o matemáticas no son explicados por otro trastorno como una discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, el CI está por encima de 85. No se debe a una demora en el desarrollo, no se debe a un trastorno como un motor, no se debe a un trastorno neurológico, ¿sí? O sensorial, a una ceguera, a una sordera o algo así por el estilo. No se debe a problemas de trauma o de muerte de un ser querido o algo así. No se debe a que el niño viene de una cultura en la que no estaba escolarizado, ¿sí? O un lugar de una escolarización, ¿sí? Entonces, no es explicado por ninguna de estas cosas. Se diagnostican tres grados de dificultad del aprendizaje. En un grado leve está la dificultad, pero ajustando un poco el esfuerzo académico y generando unos apoyos en el colegio, en la lectura, en la escritura o en las tareas, en la forma de evaluarlo, en la forma de que él aprende, la persona sale adelante, ¿sí? Y llega a un nivel de notas igual o superior de sus compañeros, ¿no? O sea, con simplemente unos ajustes escolares. En el nivel dos, entonces vemos las dificultades y ya con los ajustes escolares no es suficiente. Entonces, tú necesitas hacer una enseñanza especializada y requiere intervención, ¿sí? Este es, pero, y con la enseñanza especializada de la intervención, logra nivelarse con sus compañeros. Y en el nivel tres, pese a la enseñanza personalizada y pese a los ajustes escolares y pese a la terapia y todo esto, no logra nivelarse con los compañeros. ¿Sí? ¿Cómo el diagnóstico? Pues básicamente se satisface con estos tres criterios. El primer criterio es de exclusión. Entonces, ya lo mencionamos, el problema no es causado por un problema, un trauma cronencefálico, un tumor, un trauma, un problema de maltrato o algo así, una depresión, ¿sí? El de discrepancia es que tú ves que el nivel intelectual debe estar dentro de lo normal, por encima de 85. Entonces, el CI está por encima de 85, pero las habilidades particulares de lectura, de escritura, matemáticas están por debajo de 85. Entonces, hay una discrepancia entre el funcionamiento global y el funcionamiento específico en la lectoescritura o en las matemáticas, ¿sí? Eso, por eso es que ya va a traer dificultad específica del aprendizaje. Si todo estuviera por debajo de 85, pues es discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, el CI tiene que estar por encima de lo normal. Y el de especificidad, donde vemos que hay unas alteraciones específicas en unos procesos cognitivos específicos y no son globales, ¿sí? Entonces, es en la codificación de los fonemas, en la lectura de las palabras, en la velocidad del pensamiento, en la automatización de la lectura, en la segmentación de las palabras o en los sonidos, en cualquiera de estas habilidades puede haber problemas, o en la noción de número, o en el procesamiento espacial. Entonces, ese problema específico es lo que me va a explicar o lo que me va a causar el problema de aprendizaje, ¿sí? Entender muy bien que lo que está pasando acá en las dificultades de aprendizaje implica comprender la complejidad de las tareas que se le están pidiendo a los niños en desarrollo, tanto en la lectura, en la escritura, como en el cálculo, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar ahora en cada uno de estos tres tipos de tareas y las dificultades que pueden encontrarse, ¿no? Entonces, primero, en la lectura. Bueno, espérate, voy a dejar acá el video.